¿Qué pasa a la realidad que te ha costado ese cristador de vuelta en Minecraft? Bueno, ¡bienvenidos! Calla, 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 ¿eh? ¡Bienvenidos a Mundo Espectadorcito! La gente chincheto, ¿hace falta que expliquemos hoy...? ¿Vamos a explicar en dos minutos qué es Mundo Chiquito rápidamente? Venga, sí, para los despistados. Para los despistados, los que estéis nuevos y no sabéis de qué va esto, y estáis diciendo, o estáis aquí recién llegados y decís ¿Por qué esta gente está puesto en el modo espectador? ¿Por qué se pone el creativo? ¿Vaya mierda de serie? Bueno, Mundo Chiquito, queridos amigos, no es una serie de supervivencia, ¿vale? No es una serie de Minecraft normal. Técnico. No, no es una serie de Minecraft normal, no es una serie de supervivencia, para eso ya tenemos otras series... Bueno, chincheto no, pero yo sí. Sí, tengo otras series, tengo otras series en la cabeza. Ah, en la cabeza las tienes, ¿verdad? Sí, 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 pero no me da tiempo. Claro, no tiene tiempo. No me da la vida. Entonces, ya, ya, eso yo lo sé. A mí no me lo tienes que explicar, chincheto, sí, yo lo sé. Yo lo sé. Entonces, Mundo Chiquito no es una serie de supervivencia, simplemente es una serie... Bueno, no es que tampoco... Es que, a ver... Tampoco es una serie... O sea, Mundo Chiquito es... Ese momento que tenemos chincheto y yo... Para estar relajados... Para contarnos nuestras mierdas. Y contarnos nuestras mierdas. A nosotros y a vosotros mismos, ¿vale? Eso es un mundo chiquito. Si os interesa lo que tenemos que contaros, os podéis quedar. Y si no, pues, pues, os podéis ir a la puta mierda. Os podéis ir a zurrir mierdas con un lático. Efectivamente. O sea, quiero decir, que no nos va a dar mucha pena tampoco, ¿eh? Quiero decir... Hombre, si os quedáis mejor, ¿vale? Significa que este mes comeremos caliente. Pero bueno, si decidís iros... Pues, que tanta paz llevéis como amor dejáis. ¿Eh? Pues sí, eso es verdad. Y ya, eso es un mundo chiquito. Y ya está. ¿Lo que quiere decir eso? Pues que llevamos un montón de capítulos en survival. Ahora nos hemos puesto en creativo. Ahora a lo mejor le digo a Chinchetto... Pues yo que sé. Ahora mismo, ¿vale? Le digo... Chinchetto. Y Chinchetto me dice... Digo... Oye, tío. ¿Hace cuántas temporadas... ...que no hacemos un efecto maripoide? Joder, tío. Se me acaba de poner como la pata en la cabra, tío. Peluda y... Dura como la rodilla... Dura como la rodilla en la cabra. Dura como la rodilla en la cabra. Perfecto. Como la de un perro envenenado. Dura como un perro envenenado. Entonces... ¿Sabes lo que es un efecto mariposa? Vamos a hacer un efecto mariposa... También llamado una máquina de... ¿Cómo se llama la máquina? De Hewer... Hewer Mauer. ¿Quién? ¿Por qué insultas? ¿Por qué insultas a la gente? Una máquina de Hewer Mauer. Un efecto maripoide Chinchetto. Es decir... Hemos hecho... Hemos hecho... Mira, hemos hecho... Una trampa de punts... Para poder hacer TNT... Para poder crear TNT... Para lanzar... Ah, este es el trono de mierda que hiciste... Sí. Es un trono de mierda para los quejicas. Muy bien. Bueno, pues entonces... Y aquí tenemos nanianos... Bueno, vamos a corregir el tiempo verbal. Aquí teníamos nanianos... Es que no están chinchetto. No están chinchetto. Picking wall. Picking wall. No están aquí. Espérate, voy a beber un poquito de agua... Porque me tienes hasta la polla. I will drink water. You have me to the cock. ¿Me tienes hasta la polla? Se traduce you have me to the cock. You have me to the cock. You have me... O sea, you have me to the cock. ¿Me entiendes? You have me to the cock. Hasta la polla. You have me... To the cock. Vaya. This seems de Bernarda's pussy. ¿Eh, chinchetto? Sí. This is Lex de... Coñal a Bernarda. This seems de Bernarda's pussy. Let's... Let's Rita... Let's Rita do it. Pues que va a garrar su puta madre. Que va a garrita. ¿Eh? Too much... Too much li 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 for... Tú les... Leredle. Leredle, leredle. Aquí han spawneado bichos y lo han liado, parda. Pues es lo que ha pasado. Y nos han matado a los nanianars. Mientras estábamos haciendo el subnormal. Es algo que suele ser con bastante frecuencia. Bueno, pues vamos, chinchetto. Vamos a hacer... We are going to make a... Vamos a hacer un efecto maripoide, tío. We are going to make a butterfly effect. Y ya volveremos otra vez a jugar en supervivencia cuando terminemos esto. We are going to play in survival when we touch our balls. Sí, sí, me parece bien. Pues venga, ¿con qué empezamos? El objetivo final va a ser... Eeeh... Eeeh... Is to... Eeeh... Lanzar un naniano en tenete. Launch a naniano... O sea, ¿te acuerdas que en el último efecto maripoide que hicimos? Eeeh... Se le hago el de nice. Y... No me muerde... No me muerde... Que somos más simples que el mecanismo de un chupete, tío. Somos más simples que el puto mecanismo de un chupete, joder. si no esperéis más este es el máximo esto es el top bueno, ¿dónde empezamos, Chinchetto? yo contrataría a Minios para quitar las antorchas estoy horrelando un poco ¿cuántos habrá? ¿cuántos qué? ¿creepers? ¿creeper? ¿creepa? ¡hola! ¿hay muchos o qué? hombre, debería haber unos cuantos debería haber unos cuantos ¡puns! pero, H8, instruye a hacer una cosa a ver, voy no sé cómo meter encantamientos en las flechas, tío nunca lo he hecho no, en las flechas no son pociones ¿pero qué hago? ¿rodeo una poción con flechas o cómo hago? pues la verdad es que no lo sé mira, voy a coger una flecha tampoco lo he hecho nunca voy a coger una flecha y voy a coger una poción de veneno ¿vale? por ejemplo dame veneno que quiero morir dame veneno de lingerin hay que hacer una poción de lingerin ¿vale? para hacer esto ¿qué es lingerin? lingerin lingerin es donde me pones tu currículum, ¿no? mira, no voy a contestar a eso, ¿vale? porque es que no sé ni lingerin es que eres idiota, tío uff puede ver, sí vale, pues me he rodeando es rodeando, sí pones la poción de lingerin ¿pero qué es lingerin? tírame la poción de lingerin que yo creo que es es la de que se hace con aliento del dragón ¿lanza? joder puta a ver y se queda aquí un montón el efecto un ratico, ¿vale? entonces tú pones una poción de lingerin de veneno la rodeas con flechas y ya está vamos a ver vale, pero o sea yo pongo el lingerin en medio y la rodeas con flechas pues no ha hecho nada aliento del dragón rodeado de flechas no hace nada no, aliento del dragón rodeado de flechas no, te coges una lingerin potion de poison y te da una lingerin potion te da 8 flechas en vez de nada cuando dices lingerin te refieres a cuál la poción que se hace a ver, si tú metes una poción vale, vamos a la persistente, ¿no? una clase rápida de vaina sí, debe ser persistente vamos a poner aquí una mierda de estas, ¿vale? ¿y cómo sé que estoy disparando esas flechas si no otras flechas que tengo en el inventario? espera ahora voy a pillar una poción de veneno normal, ¿vale? poción de veneno ¿dónde están las pociones de veneno? poción de poción de suerte weakness strength poison poción de poison, ¿vale? y ahora voy a pillar aliento del dragón que no son de cojones esta toma aquí tengo ¿vale? creo que esto tú lo pones aquí le metes aliento del dragón aquí con blaze apetepórico espérate ¿cómo? ¿qué estás haciendo? espera, espera, espera creo que esto es así ah, no ¿cómo coño es esto entonces? no sé hacerlas, ¿eh? creo que es en la mesa de crafteo entonces no sé hacerlo, ¿eh? a lo mejor rodeando ¿es rodeando? ah, tiene que ser con las pociones pequeñitas con las con las vasijitas esas ¿con qué? es con las pociones esas que no tienen cuello como son como JJ vaquerizo sí calla calla un momento espérate lingering potion es que yo, claro ah, sí, sí claro, se craftea con dragon breath ah vale, vale, vale sí, sí se craftea se se tiene que poner aquí pero debe ser antes de antes de hacerlo, ¿vale? ah, el aliento ah, claro es que se pone en el stand de pociones hay que poner el aliento de dragon arriba sí pero con botella de agua pero con botella de agua pero es que la botella de agua tiene que estar con con efecto de verruga bisal sí vamos a poner una botella de agua metele metele una esa sí eso ¿verruga? ¿vale? y ahora le metemos un dragon breath vaya puta mierda estamos haciendo, chinchito deberíamos estar haciendo un efecto maripoide ahora, ahora, ahora es que me hace falta esto para el efecto maripoide quiero envenenar cosas por el camino ah, ¿con flechas? claro y no las puedes coger con con el creativo tío hombre, quiero aprender a hacerlas te lo he hecho vale, vale vale, ahora es esto hecho así entonces ahora la poción rara sin efectos pues no what? ah, hay que hacer la poción antes tú, cachondo ah, más any splash hay que hacer la splash no, 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 no hay que hacer la splash con pólvora tengo pólvora a mano y después sí ¿vale? tiene que ser una poción de splash chin, chin, chin ahhh vale y luego dragon breath sí y ya está se hace en splash vale ¿y luego se hace qué? esto eso es vale y se hacen las botellitas pequeñas eso es sí, sí, sí pero vamos que tú puedes hacer primero la poción tú te haces tu poción ¿vale? y luego le pones al diente de dragón esta por ejemplo mira quítale esto sí, de veneno vale tengo una veneno métele pólvora como te doy una hostia a ver a ver metemos pólvora y ahora cuando se acabe la pólvora le metemos al diente de dragón y ya está la poción de veneno con todo es pólvora y se hace tal y ahora le metemos eso el aliento el aliento del dragón y ya se va haciendo y con cada uno de estos se pueden hacer hasta 8 flechas ¿no? eso es vale y una vez tengo esas flechas en el inventario ¿cómo le digo qué flechas tiene que disparar? pues ahora probamos voy a ponerme flechas normales ¿vale? voy a poner un stack de flechas normales y me voy a poner un stack de flechas de veneno ¿vale? ahora mismo y me voy a pillar un arco normal ¿vale? me voy a poner en supervivencia sin cheto ¿qué ha pasado? ¿por qué me ha pegado un flechazo a mí? vale tengo aquí veneno ¿por qué he tirado la flecha y es como si me hubiese dado un flechazo a mí tú? tengo flecha o sea tengo veneno sin cheto se puede saber qué está pasando vale tengo sin cheto que te estoy tirando la flecha mira 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 para vale te doy me has dado de veneno y te enveneno pero si yo le pongo las flechas normales aquí tómate algo anda no, no tengo nada para tomarme básico leche a ver si te tiro normal vale te sigo envenenando para, para no, no es que igual me estoy envenenando yo puto vaso de leche cojones no tengo vasos de leche un momento ya está ya está vale 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 o sea y vale y si está en el inventario tiene que estar tiene que estar en la hotbar chincheto para disparar tiene que estar en la hotbar vale y yo imagínate que tengo flechas de esas y tengo también flechas de regeneración 2 disparo ahora y que te disparo veneno o regeneración veneno vale aquí veneno y si te disparo así me has dado regeneración no te mato así no si si me matas si ah si vale vale o sea es en la que esté más cerca del del pago eh venga tú vamos a construir esta puta mierda 15 minutos aquí haciendo subnormal no pero ya pero ya sabemos hacer esto donacho si nos va a ser muy útil para hacer el efecto mariposa chincheto a ver el efecto mariposa tiene que empezar con un caballo porque no conozco ninguna historia que no cabience bien con un buen caballo y un caballo haciendo que saltando con un bloque de slime porque no estoy ahí encima un caballo un caballo salta sobre un bloque de slime es disparado hacia adelante está contra un muro de slime otra vez rebota contra otro muro de slime y cae a unas placas de presión que disparan uy 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 flechas espera 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 empieza a hacerlo no sé qué coño esperas porque hay porque porque esto es para empezar el efecto maripoide ¿no? vale vale a ver el bloque de slime Antonio no se ha olvidado la verdad pon un caballo ahí vamos a ver hostia se ha vuelto verde coño un caballo zombie que cojones te voy a poner slime vale te hay que cuadrar los tiempos para que suba y le pegue otro chincheto esto es la primera vez que lo veo tío porque está podrio el caballo este está está arrematado ¿no? escúchame que esto es la primera vez que lo veo chincheto se mueren igual que los otros no te da carne de zombie en vez de darte cuero oye escúchame por qué salen por qué salen pongo una oveja cerdo salen igual porque salen caballos zombie tío esto es la primera vez que lo veo porque salen caballos zombie hostia es como chillo ¿no? bueno a ver tendremos un caballo aquí ¿vale? que además hay que ponerle vallas para que no se escape hay que poner un dispensado de caballo voy a poner vallas vete a vallas para que no se escape el caballo y ya está vale vallas no sé yo estas vallas a ver efectivamente sí sabía que iba a pasar esto vale dale para arriba no 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 a ver espera 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 que no que no que se llevan los bloques de tierra así por eso los he quitado pues vaya pute mierde no pero no pasa nada porque podemos hacer otra cosa espérate ¿cuáles son los que no se...? le podemos poner unos bloques que no... que no se muevan pues mira el glazed terracota por ejemplo no se lo lleva vamos a poner este así rodeando por encima no mejor por encima porque si no vamos a tener que ponerle dos bloques de estos vale caballo entonces un dispensador ¿quieres dispensar de caballos? claro vale pues tengo aquí un dispensar no te preocupes está aquí ya ahí arriba vale mételo en 20.000 ah porque tiene has puesto zombi caballo zombi tú ¿cuánto qué? ¿por qué se mueren? se sofocan, tío son gilipollas pues no sé por qué se sofocan, eh pues ¿se sofocan aquí fuera? yo los pondría yo los pondría aquí encima, ¿vale? vale quítame este vale vale, aquí no se sofocan mira claro salen aquí arriba también espérate jodio vale yo chincheto eh oye si salen pequeños ¿qué pasa? eh chinchetín vamos a poner el dispensar de arriba mirando para abajo olvídate olvídate, olvídate, olvídate un caballo aquí no quiero no quiero un dispensar hostia, en serio, tío ya, ya, ya es un gilipollas que no, ya, ya, ya que se muere mira vale, pues ya está vamos a vamos a quitarle la tontería ya no se van a morir mira, mira, mira tonto aquí ya está, no te preocupes así no se van a morir más lo que ha hecho vale, pues he puesto uno más ah nos vemos aquí ¿en serio? are you fucking kidding me or what chacho coño, pasa vamos a investigar esto y el lunes seguimos, macho hasta luego